Mirad qué dispositivo le he puesto a la Yesy. Es un CarPlay Android Auto de la marca Carpool Ride. Después del éxito obtenido con este sistema para los coches, pues ahora, bueno, ahora no, llevan como 8 o 9 meses que yo tenga noticias implantándolo en las motos. Yo hace tiempo que he estado viéndolo, porque hay un montón de vídeos funcionando ya en YouTube, así que en este vídeo vamos a ver un tutorial, pues desde el unboxing hasta su instalación y manejo. Para eso estamos ahora en ruta. Después de la intro. Pues hace unas semanas Carpool Ride se puso en contacto conmigo, para ver si quería probar su producto, hacer una review. Vamos a hacer primero el unboxing para que veáis lo que contiene la caja y luego vamos a hacer aquí la instalación y ya en un tercer paso pasaremos a la moto y lo probamos en la calle. Yo ya lo he probado, ya lo he instalado, funciona perfectamente, por eso voy a hacer un vídeo, si no, no lo hubiera hecho. Vamos a partir de la caja, una caja que nos llega de China, que viene perfectamente embalada, esto viene antigolpes, viene muy protegida y vamos con el unboxing. Bueno, aquí tenemos la caja, ya os he dicho que yo ya la tengo abierta y veis, viene super protegido, la caja a su tamaño perfecto y aquí sacamos el paquete. Esta caja también viene retractilada con su plástico, que yo ya quite y aquí tenemos el producto. Como veis, todo bien protegido. Lo primero que vamos a sacar es la pantalla. La pantalla es de 7 pulgadas y este es un modelo específico para BMW. Lo veis aquí, que lleva el zócalo para conectarlo al soporte del GPS motorrad. La pantalla es táctil, son 7 pulgadas como he dicho y su resolución es de 1024 x 600 pixels. Te da una visualización clara, incluso bajo la luz solar brillante. Este es el botón de encendido y apagado. También tiene para poder meter una tarjeta SD de 64 GB, pues por ejemplo para que pongas tu música y que la puedas reproducir mientras viajas. Los materiales de verdad que son, se le ve robusto y se ve que tiene un diseño muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Pesa poco, hay que tener en cuenta que no tiene batería, que es solo una pantalla que nos va a replicar lo que tenemos en el móvil. Y ahora pues vamos a ver qué más nos trae la caja. Como veis, material de protección. Y aquí tenemos, en bolsitas, las instrucciones. Tiene un fusible y una llave. Ahora os explico. Como veis aquí, viene para instalarlo con el sistema RAM, que en mi caso no lo voy a utilizar, pero esto se podría quitar. Y podríamos poner aquí la bola para ajustar y poner esto, pues con el sistema RAM en vez del sistema dedicado de BMW. Está claro que yo esto no lo voy a utilizar. Luego tenemos aquí un cable para hacer la conexión, si queremos, USB. Yo, vuelvo a insistir, con estas conexiones yo no necesito enchufar a ningún lado. Pero, para el que quiera el sistema RAM, tiene esta conexión que va a puerto USB. Y luego aquí hay un cable para la conexión a batería. Todo esto es para la bola, todos estos tornillos. Vamos, voy a recoger esto. Bueno, sí, para los que quieran instalar con la bola RAM, aquí tenéis una llave de juguete. Y nada, vamos a hacer la instalación. Recojo esto y hacemos la instalación. Es muy fácil. Yo, como os decía antes, ya lo he probado, pero lo he llevado a la configuración de fábrica para ver desde el principio cómo se configura. Os digo de antemano que si os hacéis con uno de estos y tenéis algún problema a la hora de configurarlo, os podéis poner en contacto con soporte de CarpoolRide en el mail que os voy a dejar también en la descripción, en support.carpoolride.com y cualquier duda os la van a solucionar. Yo voy a ir por Android. Y quien tenga iPhone, pues supongo que será más o menos igual. Yo lo voy a hacer por Android. Voy a poner esta almohadilla que no os traída, que traía la caja. Y para darle corriente y hacerlo aquí en la mesa, pues tengo que conectar el cable. Lo tengo que conectar a la corriente, que es lo que os decía. Yo lo voy a conectar a un puerto USB. Da igual que lo conectéis a un ordenador, a un cargador de móvil, etc. Porque la corriente siempre es la misma. Entonces quitamos este conector. Tiene aquí una rosquita para que no se suelte solo. Y este cable, que es el que va a la pantalla. Además, no hay posibilidad de equivocarse. Uno es macho, otro es hembra. Y además tienen un punto que hay que encontrar porque solo tiene una posición para colocarlo. Voy a enroscar esto un poquito más. Y ya tenemos energía, electricidad para la pantalla y el móvil. Vamos a empezar instalando el móvil. Lo enchufamos y aquí nos aparece. Vale, esta es la pantalla base. Este es el botón para instalar el iPhone. Este es para instalar el Android. Este es para el sonido. Esto es para apagar y encender la pantalla. Este es para hacer llamadas por teléfono, que ahora no lo tenemos conectado. Para el Bluetooth. Para oír música y tal. Desconectado también. La tarjeta, como os decía antes. Y este es el botón de configuración, de setting. Aquí tenemos más botones, que es el de altavoz, para la voz y para el media. Tenemos un ecualizador para escuchar mejor la música. Y tiene pregrabado distintos esquemas. Este es el estándar, el clásico. Bueno, todo esto es trastear, ¿vale? Voy a volver, esto lo dejamos. Luego, este botón, que no le voy a dar ahora, porque es para conectar el Bluetooth. Ahora lo daremos, cuando acabe la explicación. Aquí tenemos el brillo. Este es el botón del brillo. Para subirlo y bajarlo. Cuando estemos en la calle, si es un día soleado, pues nos convendrá subirle el brillo. Aquí tenemos, para cambiarle los distintos fondos de pantalla. Y nada, un botón de ayuda. Y de momento, pues más o menos, estos son los controles que tiene. Así que ahora, lo que toca es trabajar el móvil. Bueno, encendemos el móvil y vamos a Settings. Lenguaje. Escogemos Español. Aquí está. Ya tenemos el idioma. Bueno, restaurar la configuración de fábrica es simplemente aceptar si queréis restaurarla. Si una configuración no os ha salido bien. Y versión del sistema, pues bueno, muy bien la versión del sistema. Nos vamos a Wi-Fi. Vale. En este momento, ya nos está buscando. Nos tenemos que ir al teléfono. Y en opciones, en ajustes, nos vamos a Wi-Fi. Yo lo he desconectado porque si no me salía automático. Ahora, en redes disponibles, nos aparecerá CarpoolRide. Me da conectado, porque ya tiene memoria. Pero cuando no lo tenéis conectado, os pedirá una contraseña. Y la contraseña es esta, ¿vale? Y luego ya, pues nos vamos a Bluetooth. Volvemos en el teléfono. Y ahora nos vamos a Bluetooth. Lo activo. Y aquí le tengo, ¿vale? Os sale un código que tenéis que darle a aceptar. El código os aparecería también en pantalla. Y entonces se os vincula. Y ya estamos en la pantalla de CarpoolRide, ¿vale? El teléfono ahora lo voy a dejar para enseñaros esto. Esta es la pantalla compartida. Si damos, aquí tenéis un menú. Si damos aquí, esto es lo que tenéis en el móvil, ¿vale? Y aquí, pues volvemos a la pantalla compartida. Si estamos navegando, con simplemente darle aquí, se nos pone a toda pantalla, ¿vale? Entonces ya tenemos conectado el teléfono a la pantalla. Ahora vamos, que nos queda la tercera pata de este tripode, que es conectarlo con el intercom. Y nos vamos aquí, a salida de audio. Después de encendido, como está buscando, le damos a emparejar. Cada intercom tendrá una forma de emparejar. Este es así, así que según el intercom que tengáis, pues así tendréis que hacerlo. Una vez que lo ha encontrado, yo cierro aquí. Entonces ahora, volvemos al menú. Me voy a Android Auto. Y ahora ya con todo instalado, pues vamos a hacer la prueba del algodón, a ver si funciona. Bueno, sabéis que para hablar con Android Auto, tenéis que decir o bien OK Google, o bien Hey Google. Vale, ya se ha disparado, porque estoy hablando al altar. En fin. Hey Google, poner mensaje de WhatsApp a Conchi. ¿Cuál es el mensaje? Hola, cariño, me voy a retrasar, ya voy camino de casa, pero iré como 20 minutos más tarde. ¿Quieres que lo envíe? Enviar. Envío el mensaje a Conchi Vicente. Y bueno, yo creo que ya aquí os he enseñado como lo que os mandan en el paquete. Le hemos hecho el unboxing, hemos hecho la instalación y nada. Nos queda nada más que irnos a la moto. Así que venga, vamos a la prueba práctica. Bueno chavales, llegó el momento. Vamos a probarla en ruta. Ya sabéis que BMW tiene este sistema de seguridad. La vamos a poner bajo llave. Por lo menos para ponérselo más difícil a los cacos, porque como pongan el ojo... Ahí. Tiene aquí un émbolo, que es el que se mete. Quitamos la llave. Esto ya no nos lo roba. Mirad que rápido se enciende, a la vez que la moto. Bueno chavales, echamos un poquito gasofa y nos vamos de ruta. Ese cable que hay por ahí debajo lo pegaré para que no cuelgue. Para que no se vea y pueda ver bien la pantalla de abajo. Bueno, ahí tenéis, que la ponemos otra vez en marcha. Y una cosa que me estoy dando cuenta ahora. Para que veáis que calidad tiene la pantalla que la hemos estado usando con este plastiquito. Tiene su grosor. Hey Google. Quiero ir a cadarzo de los vidrios en Google Maps. Vale. Pues nos vamos. Pero vamos a poner la pantalla completa. Vamos a tirar el plastiquito. A ver si no tiro la moto también. Y nada chavales. Nos vamos. De ruta. Mirad como nos está dando el sol de cara plenamente. Por favor, siempre que tengáis que manipular esto, parad. Yo le voy a poner más brillo. Ahora le da la sombra de mi melón. Fijaros que bajo está y ya se veía bien. Lo voy a poner ahí a la mitad más menos. Volvemos. Está mi melón. Pero mirad, me quito para que le dé el sol de lleno. Fijaros que bien se ve. Vámonos. Bueno chavales, mirad, eh. No se me ha despistado ni una sola vez. Con brillo suficiente. Ya veis que llevo el sol de espalda. No os engaño. Ahí tenéis la sombra. Le está pegando de lleno. Y acordaros que lo he puesto a la mitad de brillo. O sea, que lo puedo aún subir más. Ningún problema en cuanto a la iluminación. No se me ha cortado ni una sola vez. Tener en cuenta que esta pantalla lo que hace es replicar el teléfono. Una cosa que sí me he dado cuenta es que a velocidad hay mucho ruido. ¿Veis otra cosa que influye mucho? El casco. Si tenéis un casco ruidoso, al Google Assistant le cuesta más reconocer vuestra voz. Otra cosa que os cuento de Carpool Ride. En la pantalla me está dando información de cómo llevo la carga del teléfono. ¿Vale? Ahí lo veis. He salido con la carga al noventa y poco por ciento. Y vamos a ver cuando terminemos la ruta si nos consume mucha batería o no. El teléfono me lo he puesto aquí dentro de la chaqueta. Esta como es de rejillas irá ventilado. Lo tengo pegado al pecho y no noto calor. Es decir, el teléfono no se nos va a calentar. Venga, pues vamos a cortar aquí y conectamos en Aldea del Fresno. Que quiero, también tengo curiosidad por ver cómo han reconstruido todo lo que la riada se llevó. Que hubo un destrozo ahí monumental. Un puente que se llevó por delante. Un puente de piedra y enorme, de varios ojos. Pero hubo una riada, salió en la prensa y todo. Y tengo curiosidad por ver cómo lo han hecho. Venga, hasta Aldea del Fresno. Bueno, aquí lo tenéis, Aldea del Fresno. Vamos a reducir un poquito. ¡Ey, Google! Mensaje de WhatsApp a Conchi. ¡Llámame por teléfono! ¡Enviar! Mirad, ¿ves? Aquí me está llamando la señora. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Madre mía, pues mira, estoy por Aldea del Fresno. Quería ver cómo ha quedado todo esto. Se lo reconstruyeron el puente. Que me estrofó la riada. Y está todavía esto me va por hombro. O sea, obra de la leche. Voy a seguir. Madre mía, vamos a tener moteros ahí porque no cartera a moteros. Madre mía, lo que hay. Vale. Venga, cariñosa, que está arrancada. ¡Un besito! Un beso, adiós. Bueno, chavales, ya habéis visto también lo fácil que es que te llamen. Fíjate, fíjate lo que quedaron ahí. Cuatro pilotes del antiguo puente. Bueno. La vista a la carretera. Que en moto ya sabéis que donde ponga la vista, allá que vas. Así que si no tienes la vista por donde tienes que ir, te la vas a dar. Bueno, os sigo diciendo que el sol, fíjate, la pantalla de BMW, casi no la veo. Y sin embargo, la de Carpool Ride, ahí está. Con el brillo a la mitad, ¿eh? Mira, ahora reflejándome el sol completamente a la cara. Aún así, sigo viendo la ruta. Y esto es cojonudo porque ahora es una carretera sin dificultad. Pero imaginaros, en estas carreteras retorcidas que tienes 8.000 curvas, te va enseñando el camino. Sabes lo que te viene. Si miras para el frente, vale, ves que viene una curva, pero no sabes si es muy cerrada, muy abierta. Con el GPS ahí enfrente, sí que lo ves. Villa del Prado. Ya tenemos más cerca las curvas. Estoy a puntito de llegar aquí a la primera U. Esa izquierda, ahí la tenéis. Y vamos a por ella. Ahí estamos. Vamos. Vamos. Voy a ver si encuentro un sitio donde parar. Para contaros las ventajas que le veo al sistema y alguna cosilla que mejoraría. Ahí tenemos ya cadalso. Y no he parado. No he parado porque no he encontrado un sitio apropiado. Ahora nos buscamos ahí una sombrita. Al alza de los vidrios. A ver. Bueno, la primera cosa que estoy viendo es que el teléfono consume mucha menos batería. ¿Vale? También el teléfono lo llevamos en el bolsillo. Está protegido contra todo tipo de inclemencias. Habéis visto que le estaba dando a la pantalla el sol. Y yo cuando he tenido ahí el teléfono se me ha llegado a calentar al punto de apagarse y poner en peligro el que explote. Ya sabéis que esta pantalla no tiene batería. Por eso no va a explotar. Se puede calentar como se calienta cualquier material, cualquier plástico, cualquier historia. También dice la casa Carpool Ride que su aguante ante las inclemencias del tiempo está entre los 20 grados bajo cero y los 70 por encima de cero. Tenemos una pantalla más grande, unos botones más grandes para en caso de necesidad con un dedito hacer pum y ya está. No se puede manipular. Una cosa es darle con un dedito y otra estar ahí jugueteando. Manejarlo con la voz. ¿Vale? El manejarlo con la voz para poner un WhatsApp porque lógicamente no puedes estar tecleando con las manos. Hacer una llamada de teléfono, recibir una llamada de teléfono, cambiar en marcha de rutas. Otra ventaja, pues el Bluetooth es dual. ¿Qué quiere decir eso? Pues que te permite a la vez que estás navegando poder estar escuchando música. Y después de llevo como dos horas de ruta entre que he parado, tal y cual, gasolina, tal, el móvil no se calienta para nada en el bolsillo. Si tienes una caída y la moto se va por un lado y tú por otro, que ojalá que nunca ocurra, el móvil siempre lo vas a llevar encima. Vas a poder hacer una llamada de socorro si tienes necesidad. Ponte que no te pasa nada, en el mejor de los casos no te va a pasar nada. La moto se ha ido para allá y se ha estrellado contra una roca. El teléfono ha salido despedido y se ha estrellado y se ha jodido. Te has quedado sin poder avisar. Es mejor el teléfono móvil en el bolsillo que ahí puesto. Bueno, y ya está. Es que en realidad le encuentro pocos defectos. Que si el teléfono en el bolsillo no lo puedes llevar cargado si lo llevas ahí. Que la manipulación en la pantalla no es igual que en el móvil. Pero no tiene por qué serlo porque no se puede manipular. Que no se cambia modo noche. Y yo qué sé qué más. ¡Ey, Google! ¡Ey, Google! ¡Llévame a casa! ¡Chavales, nos vamos! Bueno, chavales. Y para terminar, solo deciros eso. Que no manipuléis el dispositivo con las manos en ruta, ¿vale? Está totalmente prohibido y es por vuestra seguridad. No se puede. Si podéis con voz y si no, se para. Se para y se hace lo que se tenga que hacer. Y os voy a decir una cosa. Os voy a dejar en la caja de la descripción un enlace a la web. Porque esta pantalla solo se vende por online. Si queréis comprar un Carpool Ride como este, os van a hacer un descuento de 50 dólares. Que viene a ser unos 46 euros o así. Lo que tenéis que dar para el código de descuento es PACHI Raiders. Os lo dejo aquí abajo en la caja de la descripción. También os dejo un enlace para Amazon. Porque no está mal comparar precios en distintos sitios, ¿vale? Y donde os vaya mejor, si pensáis comprarlo, pues allá está. Y nada más. Hemos llegado al final del vídeo. Os espero en uno próximo. Venga, saluditos. Hasta la próxima. Mirad que poquita batería ha gastado. Ni la mitad de un teléfono. O sea que si hemos estado tres horitas de ruta, podéis estar con tranquilidad seis y más. Sin que el teléfono se os descargue. Ya os digo que también depende de qué teléfono. Si tenéis uno de estos ahora de carga rápida y de horas y horas de batería, pues os va a aguantar mucho más.